Hola, vamos por tío, la golondrina tío. La golondrina, ya está lista. Saladoreña papá. Ahí va, tíos al goreño. Es una camepita en una sucia pensión, se hallaba una puta bajándose al calzón. Un pobre chichispate que por ahí pasó, tan pronto la culiaba que un chanco le dejó. Y la malvada puta que... ¡Ay, qué pasó! A usted no lo conozco, ni puta he sido yo. No, después que lo mató, después que lo mató fue eso. Ah, después que lo mató. Sí, primero lo mató. Esto dice el pobre chichispate, después que lo mató, con un pedazo de cuma, la verga de mochón. Como no tenía verga, culero se volvió. Esa está vergon, mira. Este agochón está cabrón. Mi tío se va a... Ah, le echó sí. ¡Ay, mire! Mira qué era. Y te tiene que salir la mano. Te digo, eh. Y te tiene que salir la mano. Esa cara, se ríe bien. Tío, eso no se mete ahí, tío. Eso no se mete ahí, tío. Yo estaba quedando sin saber. Esa cara quedó como un crón, el monopo. Pero eso no se mete ahí, tío. No, estaba pensando... Se me paró. Así que ya no le paga el juego. ¡Ay, hijueputa! ¡Vaya, oye! ¡Oye, oye, ya te quemaron! ¡Vaya, oye! ¡Ya te quemaron! ¡Ay, ya! ¡Jajaja! ¡Norra atrás! ¡Vaya, jodido! ¿Qué dice? ¡Norra con gato rogada! Así no teniendo. Tío, por eso es como les dije ayer. Cría, acuerda y te sacarán los ojos, dicen, ¿no? Te estás sacando los ojos, tío. ¡Ya, ya! no lo que iba a decir iba a decir